Christian Nodal planea abrir su propio estudio de tatuajes. Aprendí a tatuar. El cantante también reveló que él mismo hizo el diseño con el que se cubrió los ojos de Belinda. Luego de la ruptura de su compromiso con Belinda, una de las preguntas que más le han hecho a Nodal en los medios de comunicación es que planea hacer con los tatuajes que se hizo en honor a la cantante. A lo largo de estos meses, el sonorense evitó hablar al respecto. Sin embargo, en una entrevista para Venga la Alegría, que se dio a conocer este 26 de abril, Nodal finalmente contó cómo se eliminó el tatuaje más grande y llamativo de su expareja, los ojos de Belinda que cubrían todo su pecho. Tras revelar que se hizo el diseño de unas alas para cubrir el recuerdo de su expareja, Nodal también confesó que planea abrir su propio taller de tatuajes, pues es una profesión que le interesa desde niño y que aprendió por gusto recientemente. Yo tengo dos polos, ¿lo odio o me apasiona? No tengo un punto medio, ese es el tema conmigo. Los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Mari, a Damari López, que es una amiga y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado amigos también, comentó el cantante. Asimismo, dijo que por su experiencia en distintos lugares de tatuajes, sabe exactamente cómo le gustaría atender a sus clientes, me encantaría darles un trato excelente, porque también he sido cliente en muchos lugares y sé qué me gusta y qué puedo innovar y aportar, declaró Nodal. Por otro lado, Nodal abordó el tema de los titulares que a menudo se hacen sobre él y sus comentarios que luego se vuelven polémicos. Hace tan solo unos días, el músico recibió varias críticas al afirmar que planeaba vivir en Estados Unidos, lo cual afirma fue mal interpretado por los medios de comunicación. Cuando le preguntaron por el motivo que puso fin a su mediática relación con Belinda, declaró que no quería hablar de eso y se limitó a decir que estaba bien.